Estamos con Aníbales de Ferroguero. ¿Qué sentiste entrar en el segundo tiempo en un momento que estaba medio trabado el partido? Y de alguna manera darle un poco más de juego al equipo. Tranquilo, sabíamos que era un partido difícil y bueno, me tocó la chance de entrar, no sé si 20 minutos, no sé cuánto. Y bueno, creo que hicimos las cosas bien y me sentía bien como para entrar. Pero bueno, creo que tendría que haber, no tuvimos que haber sufrido tanto y decidirlo antes. Pero bueno, estos partidos se dan así, vienen a buscar un punto y bueno, por suerte lo pudimos ganar. ¿Qué te pidió Fittman antes de entrar? ¿Que te parés de enganche y que distribuyas el juego? Sí, sí, que agarre la pelota, que habíamos perdido mucho la pelota y que la agarre, que genere fútbol y que trate de que me hagan FAO. Y bueno, por suerte salió todo bien y bueno, aparte me fue jugada delante de Cata, que lo ayudó un poco en la marca. Pero bueno, lo mío está para adelante, así que por suerte me salió las cosas bien. ¿Para qué está Ferro en este torneo? No, creo que estamos para seguir como estamos, seguir ganando y tratar de, como siempre, de visitante, sacar más puntos. Porque creo que el campeonato pasado no sacamos muchos puntos, pero bueno, ahora hay que revertir esa situación y estar firme de local y de visitante, bueno, tratar de traernos algo siempre. Muchas gracias. No hay nada. Gracias. Gracias.